Y salgo sin el fusil, en el putero van diamé Y los carteles en la muñeca pa' llevarla a conducir La gente me dice, en diálogo, anvito, era el más duro Y el día de millones me trajo otro Mi mamá dice, la fecha está lista Y yo chingando con modelos de revista Cabrón, yo estoy gordito Y las putas me ven como si tengo un zipa Preguntan si le meto y digo Esto es sencillo, yo estoy bien pillo Y tengo más power que Ana María con el martillo Y déjate roncando que si yo te pillo Recuerda que juntamos corre y el doble